hola chicos y chicas gracias por estar aquí gracias por acompañarme en este nuevo vídeo mi nombre es Anita Estrada y te doy la bienvenida al blog más día 7 el día de hoy chicas empecé a trabajar muy temprano ya es tarde acabo de llegar de la plaza fui a recoger algo que había pedido por marketplace también llegué al soriana ya es hora de comer porque ya pues ya es tarde no he comido pero primero voy a dar pues una pequeña limpiada por donde ve la suegra me voy a poner a cocinar y acompáñame con el vídeo en todo lo que está en la mesa pues yo solamente iba por las galletas la lechera la leche clavel y el filadelfia y los limones nada más porque voy a estar haciendo un postre que por cierto mañana se los voy a subir al canal pero ya estando en la tienda que digo pollito carne frijoles y esta salsa que nunca he probado pero se me antojó y también la puse en el carrito puse crema bueno hasta la vuelvo a ver chicas porque pues no sé ni para qué la puse en el carrito traje champiñones me compré también mole porque eso me encanta valvita en fin todo lo que ven ahí cuando yo solamente iba por los ingredientes para mi postre hasta orégano puse no si soy un peligro yo debí haber ido únicamente con el dinero para las cosas del postre pero bueno ya está hecho y miren también compré un recipiente para para el postre no tenía de este estilo ya me hacía falta uno y pues me costó 70 pesos y estas dos figuritas para la decoración de mi ventana aquí donde lavo los trastes bueno chicas yo me voy a poner a lavar los trastes las dejo un ratito eso no se los voy a mostrar porque ya las tengo aburridas hablando trastes y para la comida miren voy a utilizar el pollo que estuve comprando en la soriana lo hice en cubitos lo voy a sazonar con pimienta sal de ajo y ya es todo voy a poner a calentar la sartén el espagueti ya lo tengo hirviendo agrego todos los ingredientes a la licuadora para hacer la crema chipotle yo le agrego dos cubitos de nor tomate pero si tú quieres también le puedes poner el tomate natural y no te doy la cantidad de los ingredientes exactos porque yo ya todo lo hago al tanteo antes de licuar un poquito antes yo le apago al pollo para que no sea tan caliente la cazuela aquí ya le había apagado a la cazuela nada más estaba checando que el pollo estuviera bien cocido no 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 le volví a poner fuego muy bajito mientras que enjuago el espagueti el espagueti yo lo puse a hervir nada más con agua y aceite es todo lo que le pongo provechito para todos los que están comiendo yo hoy tuve un día muy pesado así que me merezco mi coquita sin azúcar después de comer y para no acostarme o sentarme chicas no me gusta luego me siento bien pesada me puse a lavar mi plantita esta la tengo allá en mi área de trabajo el cristal donde la tengo era un centro de mesa de un baby shower al que fui me lo traje y aquí lo tengo de maceta a mí me encantan las plantas pero la verdad es que no me duran o las que si sobreviven es muy difícil que crezcan como esta que ya tiene meses ahí y nada más no le veo avance si a ti te gustan también las plantas como a mí te voy a dejar el canal de una amiguita ella se llama sel ramírez y sabe mucho de plantitas te recomiendo su canal por aquí te lo voy a estar dejando así quedó mi plantita ya con su cambio de agua y con sus hojitas bien limpiecitas también ya dejé limpia la cocina ahora sí les voy a mostrar unas compras que hice este es un pants que estuve pidiendo por marketplace lo fui a recoger a la plaza más adelantito les voy a estar dejando el vídeo de cómo me queda me gustó mucho la tela está súper calientita y muy muy suavecita aparte que a mí me encanta trabajar con este tipo de ropa no sé trabajar en libais es muy difícil que yo me ponga a hacer unas uñas con ropa pues de salir me gusta trabajar con ropa muy cómoda lo otro que compré yo no iba por esto yo lo que estaba buscando son esferas blancas las cuales no encontré pero mire esto y me encantó me lo traje ahora no sé dónde ponerlo lo voy a poner aquí arribita ahorita les muestro espero que el gato no se suba y me lo tire y haga una piñata de estas macetitas tan bonitas que están son tres macetas me costaron 286 pesos y 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 miren chicas a poco no está bien bonito lo único es que la herrería pues viene en color negro no sé si pintarla en color blanco para que combine con las cosas que tengo aquí en la casa pero así me gusta así lo voy a dejar nada más que como les dije espero que el gatito no me las tire de donde las voy a poner porque que creen ya tiró el arbolito luego les voy a buscar una foto para ponérselas me tiró el arbolito chicas y estaba yo ay no que echaba fuego por los ojos tuvieron que poner un clavo en la pared para amarrar el pinito y que ya no me lo vuelva a tirar voy a poner las macetas en su lugar y también les voy a estar dejando un video de cómo queda el pants que estuve comprando me costó 350 pesos la tela está súper calientita me encanta porque si es talla L y si viene en talla L me quedó muy bien de lo largo de las mangas de la cintura la chamarrita me quedó un poquito grande pero está bien se siente muy cómoda yo hasta aquí les voy a dejar este video en la cajita de información te voy a estar dejando el nombre de unos canales ellas son unas amigas que también están subiendo contenido blogmas nos vemos el día de mañana voy a estar preparando un postre que aquí en México se conoce como Carlota es muy económico muy fácil de hacer lleva muy poquitos ingredientes nos vemos el día de mañana bye chau chau